Problem variable. A ver, un ratito, terminaremos de aceptar a los que están ingresando. Bien, bueno, buenas noches. Les pongo la pregunta de su compañero. Aquí está la práctica. Y sí, muestra unos valores de coeficientes de seguridad o también factores de seguridad más utilizados en Bolivia. Entonces, no necesariamente tiene que salir dentro de ese rango, pero existe el análisis. Ahí va el criterio, aunque deben llevar ustedes, que ya van a estar con el doctor. En el lugar, indica, no tiene indicativo, ¿qué pasaría si fuese menor? ¿Qué pasaría si fuese menor a este rango o qué pasaría si fuese mayor a este rango? Entonces, eso debe estar aquí analizado, está en análisis de resultados en la parte 4. Se los pide en el inciso D. Es decir, no necesariamente va a salir el factor de seguridad en estos rancos. Esta es una sugerencia. ¿Alguien más? Una pregunta más, muchachos. Sí. Eso es sobre el punto 1. No sé si podrían explicar así rápidamente, por favor. Lo que dice el cálculo de enfermedades genéticas, mineralización, y deslizarlo todo a mano. Eso es como sería. Eso va. Bueno, esto hace dos sábados, de este sábado anterior, ya se llevó con el Fidel Micaela. Y el día cual es también, ya se llevó la parte, se hizo un ejercicio de la linealización del polmóculo. Ahora, vamos a ver si tienen alguna duda todavía sobre eso, alguna duda ya en específico, podría responderlo. Porque esto ya es una explicación de una clase, ya avanzada. Sí, una consulta. Sí. De los, para el análisis, nos venía en el slide. Vamos a hacer el análisis con los cuatro criterios que tú también hiciste en clases, o con los tres, los más, digamos, los principales. Con los cuatro métodos de análisis de falla. ¿Es cierto? ¿Es la teoría de eso? Sí, sí. Sí, con los cuatro. Háganlo con los cuatro. Ahí está Bishop, Monster Grand Plays, y Ambrose, y Spenser. Háganlo con los cuatro. ¿Algo van, muchachos? Chicos, chicas. Perdón, le vamos a mandar todo en RAR. Claro, si me recibes RAR. ¿Archivos RAR? Sí, puede recibir. En caso de que no puedan llevar a RAR, también pueden subirlo por, es decir, por carpetas o por archivos. Mejor sería si fuera por archivos que por RAR. Pero la cosa es que usar y, pues, sea preferencia de ustedes. Ah, sí, una consulta. Sí. Para él, y tengo una duda. En la sala para notitas, no es de cuatro. Y en el programa, no busco el nombre, para eso es seis. Entonces, ¿cuál debería tomar? ¿El del programa o del RAR? Perfecto, bien, tu pregunta. Vamos a hacerlo de eso. Aquí está. Y ya, vamos un rato a la parte de propiedades. Definimos la materia. Y entonces, aquí aparece en la parte de... Eh, mire, entonces, estas son las lutitas, si no me equivoco. Estas lutitas, ¿vale? Entonces, vas acá, y aquí te muestra algún rango, ¿no es cierto? ¿Para caso de lutitas? Creo que era esto, ¿no? ¿Quién era el que me preguntó? Yo, yo, sí. ¿Eso te refieres, no es cierto? Esta, esta, esta calculadora. O esta, esta parte. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Aquí me arroja seis, pero en el tabla veo... Pues, cuatro. Ya, pero si te fijas... En el formulario. Exacto. Si te fijas un poquito más, aquí te dice seis más menos dos. O sea, preferentemente seis, ¿no? Pero hay esa variabilidad. De más menos dos. O sea, puede ser entre cuatro a ocho. Entonces, utiliza nomás lo que está en tu formulario, lo que más conoces. ¿Ok? Ya, y en este caso, yo sí he trabajado con el Dron y decía, bueno, el programa, señor, entonces, ¿cuál se ha estado trabajando? ¿Estaría bien o si usted trabaja con el formulario? Con el formulario, por eso se les añadió, y se les explicó también con el formulario la clase que se avanzó en el día sábado. Sí, para que sea... Bueno, esta vez, gracias. ¿Tú una pregunta más? Pero en el caso de vos, Faustino, si ya has trabajado con lo del programa, entonces no va a variar mucho, puedes dejarlo en el día. Bueno, está bien, no, gracias. Sí, está bien. Voy a utilizar cualquier de los... ¿Algo más, muchachos, antes de seguir? Ah, sí, me olvidaba, por si acaso, por si acaso, aquí estamos manejando la resistencia a la comprensión de la roca intacta en megapascales. Megapascales. Entonces, aquí también sería en megapascales. ¿Ok? ¿Eso más? Creo que ya, bueno, otro lado de... El... No. ¿Eso más? ¿Verdad? ¿Verdad? ya entonces entonces continuaremos con la clase por favor Diego entonces vamos a ir analizando algunas otras herramientas más que tiene el slide entonces aquí tenemos el dibujo vamos a hacerlo también con el que están haciendo con el de su práctica así para que tampoco no estén muy para que estén para que hagan un mejor seguimiento entonces aquí hay algunas herramientas como esta de acá aquí en visualizar podemos ver algunas herramientas de visualización es decir, podemos visualizar las coordenadas podemos visualizar las fuerzas vamos a verlo aquí por ejemplo está en aquí está show coordinates podemos visualizar las coordenadas del borde exterior aquí está se va inmediatamente del borde interior o del borde del material y también inclusive se puede mostrar las coordenadas de nivel freático ahora esta es una de las herramientas que pueden utilizar les puede servir para comprobar si sus coordenadas están correctas algunos de sus compañeros tuvieron algunos problemas dificultades con respecto al dibujar pero dibujar en autocad también por ser caso se tienen que respetar las mismas coordenadas en el autocad para poder importarlo desde el slide vamos a colocar acá cerramos entonces tienen que tener esas mismas coordenadas en el autocad no importa las unidades que tuviera el autocad pero deben respetarse las mismas coordenadas después ¿qué más? aquí está por eso se les mandó ese dibujo simulando o sea cómo debería estar en caso de que no pudieran dibujar con las coordenadas con una polilínea aquí se les indicó así con las cotas utilizando el comando polilínea hacer este dibujo un poco un poco más sencillo inclusive más a lo que están acostumbrados pero lo mejor es que podrían utilizarlo de manera con coordenadas y sería con coordenadas absolutas después para el procedimiento de análisis en una primera instancia debiéramos trabajado con con este con grid es buscar en la grilla es decir buscar el centro del análisis en la grilla con esto ¿qué es lo que va a hacer esto? grid search entonces lo que va a hacer es dibujar nosotros podemos dibujar una grilla o podemos decir que el programa nos dibuja automáticamente y se va a probar a partir de esta grilla de varios puntos que se colocan acá que se definen diferentes diferentes análisis ¿no ven? es la primera opción que habíamos trabajado el día sábado la primera clase del slide van a dibujar así la grilla pero también hay otra opción pero esta opción es un poco más que va a ocupar más tiempo porque va a ser un análisis en el espacio o sea va a ser las máximas posibles entonces ese análisis vamos a surface esta es otra forma de análisis prácticamente va a salir lo mismo otra forma nada más entonces la otra forma sería el auto refine search o sea auto búsqueda entonces lo dejamos tal cual por defecto las alteraciones todo eso le damos por defecto y le damos ok entonces que quiere decir que va a hacer esto va a dibujar o sea va a buscar los círculos perdón los centros los centros de esta curva circular pero en el espacio que va a buscar automáticamente sin necesidad de ver una grilla entonces le podemos dar clic en en computar en este caso al utilizar este tipo de método se tarda más en el procesamiento tiene mejor tardío porque estamos analizando lo que analiza en el espacio hay varias superficies de falla que puede que puede analizar al mismo tiempo damos un momento pero cabe recalcar que esto es otro método de falla prácticamente entre los dos tendrían que ser muy similares o también iguales después despegamos la ventana de interpretación de esta manera es decir que que hizo el programa vamos a apretar acá aquí está es decir fue analizando todos estos centros en el espacio sin necesidad de grillo voy a analizar aquí uno aquí otro hasta aquí ha llegado y que dijo el más crítico que ha encontrado ha sido de este valor después a ver que más que más eso es otro método de análisis que me acabé de calcar otra vez pero lo mejor les quedaban con la brúsqueda con grillo y aquí está la grilla es decir nos da la grilla lo puede mover lo puede desplazar lo puede devorar lo puede hacer incluso más grande más refinado hay esa opción vamos a a surface vamos a añadir grilla está tu grilla y se añade grilla y aquí le puedes colocar más vamos a borrar ponerlo esto enter usted puede añadir más configuraciones añadir grilla por lo que sea de aquí acá si yo ya estoy añadiendo yo le doy el espacio de un vértice a otro vértice incluso le añado los enteros puede ser hasta de 40 si yo quisiera 40 a 40 y le voy a añadir varios puntos varios centros aquí está para verlo podemos ir aquí a display option y habilitamos esta casilla aquí nos muestra es decir por cada punto por cada vértice cada crucecita que está acá va a ser un análisis y ahora hasta aquí si tuvieron alguna duda pueden realizarlo pueden hacerlos les voy a responder ¿va a variar el factor de seguridad porque el otro es más completo y el otro tiene una dimensión? perdón me pregunto que no te he escuchado bien mi consulta son dos métodos y el otro es más completo es casi como en el espacio total lo está analizando y le está dando el factor de seguridad más crítico pero en el otro caso solo lo tenemos limitado y va a variar el resultado digamos que a mí nadie ha salido en ese cuadrito el más crítico pero haciendo un análisis más completo el factor va a ser mayor digamos ¿puede pasar esto? puede puede pasar puede pasar pero eso no quiere decir que la diferencia vaya a ser mucha por ejemplo aquí puede puede que salga con este método puede que salga 1.2 y con otro método puede que salga 1.3 puede ser mayor puede ser menor hay esa posibilidad existe pero no es mucho no es tan elevado aparte se me olvidaba por si acaso las fallas los elementos de falla su factor de seguridad debería estar dentro del talud debería abarcar el talud perdón por ejemplo este que pasaría este factor de seguridad ese tendría que estar en este rango ¿para qué pasaría si no te aparece en este rango? a ver este círculo ¿qué pasaría si tuvieras en este por ejemplo para acá así como pequeñito entonces no está bien o sea no se hace un análisis cabal del talud entonces en caso de esto hay una corrección hay colecciones que se hacen en los límites y esos límites son estos triangulitos por lo general hasta la dos triangulitos en el inicio y en el final esto representan los límites entonces para que el análisis sea cabal cabal a la mayoría del talud lo que pasa lo que vamos a hacer en caso de que salga así pequeño en color verde será aumentar otros límites añadir otros límites ¿y esto cómo se hace? entonces eso se va acá me voy a acercar a este icono y entonces en la parte de la derecha podemos añadir con esto vamos a poder añadir con el icono de la derecha vamos a añadir límites vamos a poder mover límites estos dos iconos nos va a ayudar uno a mover y el otro a añadir límites por ejemplo acá esto nos va a ayudar a mover desde la derecha y el de la izquierda nos va a ayudar a introducir por lo general es así vamos a descliquear vamos a quitar las coordenadas ya entonces por lo general aparecen estos dos dos límites iniciales desde principio a final entonces para que se haya un mejor análisis donde el círculo en caso de que te salga muy pequeño en la cual no abarca todo el talud entonces debe hacer esta corrección vamos a añadir acá entonces le damos clic en añadir otro set de límites otros límites vamos a añadirlo deja uno los valores por defecto damos ok entonces ya se añadió aquí está se añadió estos límites ahora lo que vamos a hacer con estos es moverlo uno a la cresta es la cresta del talud y otro al pie del talud entonces vamos al botón aquí al de la derecha para moverlo y los cuatro se tornen con líneas punteadas entonces los intermedios vamos a moverlo respectivamente una cresta y otro al pie del talud ahí está y le damos enter y listo es decir aquí por lo general el análisis de falla va a abarcar casi todo el talud puede abarcar más puede abarcar menos estaría bien es decir este rango es muy pequeño entonces daría bien está dentro del rango pero si fuese muy pequeño o fuese que el rango está acá entonces ya estaría mal no sería un análisis completo no sería un buen análisis del talud y yo creo que sería todo alguna pregunta que tuviese sí me entré un poquito tarde y no sé si me podría explicar por favor cómo colocó la carga distribuida de 50 kilómetros ok ok está bien y otra noticia tenemos que poner en la práctica porque en la práctica no vi que la creta no tenga eso pero se le dice se le dice aquí se menciona que la sobrecarga es en la crece del talud sobre la crece del talud y aquí está ahora cómo se añade esta carga vamos a colocar vamos a la ventana del lighting y aquí está añadir carga distribuida también se puede añadir una carga puntual se puede modificar también la carga y se puede eliminar la carga en este caso voy a eliminar la carga para volver a colocarla aquí está entonces selecciono la carga apretó enter pulso enter y se eliminó entonces voy a añadir la carga ahora de cuánto aquí hay varias formas de añadir la carga pues puede ser normal es decir que va a ser perpendicular al contorno o puede ser directamente vertical hay también la opción de horizontal hay otro con un ángulo con respecto al horizontal y hay otro con ángulo respecto al contorno el tipo puede ser triangular también constante cuando es constante estamos hablando de una carga rectangular distribuida uniforme pero si vamos a hablar con con triángulo o trapezo y tal sabemos que va a entrar dos tipos un inicial y otro al final y aquí está por eso aparece magnitud lo general y a veces aparece la magnitud 2 cuando está habilitado para una carga trapezo o triangular aquí lo vemos triangular constante entonces nosotros utilizamos un general constante cabe recalcar que hay esas opciones como es un curso todavía es inicial de tabut de slide entonces vamos a trabajar con constante le damos ok la magnitud nos indica en la práctica que es de 50 kilómetros metro cuadrado entonces colocamos los 50 es ok entonces lo que va a hacer es añadir un punterito así puede ver el punterito está muy pequeño un punterito rojo entonces añadimos de un límite de un inicio de un final por ejemplo aquí o de acá de derecha a izquierda o de izquierda a derecha saldrá lo mismo en este caso hemos seleccionado que fuese no normal perpendicular al contorno entonces nos va a salir problemas aquí inicio y aquí final ok y ahí termina la carga gracias en cuanto a lo que es la presión del agua que también creo que estamos tomando en cuenta ya que con la presión del agua será que por favor puede volver a indicar como lo colocó por favor bueno y ya vamos a activar la presión del agua eliminen el contorno del nivel freático se puede eliminar contornos con edit eliminar contornos mover contornos copiar contornos buscar escadas rotar hay varias opciones se puede mover los vértices en caso de que se equivoquen en caso de que quieran modificar algo entonces que nos indica la práctica aquí en la práctica nos indica las coordenadas del nivel freático entonces un momento por favor ya para estar para hacerlo más tranquilo voy a hacer con mi celular ok entonces como añadimos el nivel freático en la cual el agua va a influir al talud a los estratos del talud entonces vamos al control de un dais y aquí está añadir water table tabla de agua es lo que vamos a añadir ok entonces ya se nos habilita acá abajo se nos habilita la parte de las coordenadas lo que podemos utilizar coordenadas o podemos utilizar la tabla yo prefiero utilizar la tabla que se abre y coloco los puntos de la que está en la práctica 20-25 30-25 24.4 26.5 29.6 27.8 45 28.7 54.4 59.7 62.7 30.2 73.1 y 31 y por último 80 31 es decir esto como no va a ser un control que se va a cerrar entonces no tiene que terminar con los mismos puntos que inició pues damos directamente ok ahora podemos continuar en este caso ya no queremos continuar presionamos enter y se dibuja ahora una vez dibujado la línea freática nos indica aquí es decir a qué a qué materiales o a qué estratos se va a asignar el agua o sea va a influir el agua en este caso serán aquellos que están por debajo del nivel freático y cuáles están debajo del nivel freático está en el maízolo coso 1 en el maízolo coso 2 inclusive inclusive en el suelo el suelo 1 sí está influenciado por 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 nivel freático es decir todo esto va a estar saturado así va a tener agua entonces vamos a indicar que sí aquí aquí decimos asignar entonces aquí materiales podemos deseleccionar podemos descliquear toditos o podemos descliquear toditos tenemos que descliquear todos seleccionar todos y estar dentro de solo uno más solo coso uno y más solo coso dos entonces de esa manera se añade damos ok y va a añadir y automáticamente vamos a propiedades a definir los materiales aquí lo que antes era como no no debería influir el el nivel freático ahora aparece como other table es decir que va a influir el nivel freático por el caso tienen que tener cuatro archivos ya se lo mencionó tienen que tener cuatro archivos y estos cuatro archivos deben estar representados según la práctica para los cuatro casos y aquí se les explica para el peso propio hay cosas o solo para el peso propio aquí aquí para el peso propio más la saturación es decir más el nivel freático eso indica para el caso tres peso propio más sismo y aquí aumentamos la sobrecarga sobrecarga y en el caso en el caso cuatro va a ser el peso propio saturación o nivel freático que vayamos a colocar más sismo y más también la sobrecarga ah ya ya el primer caso es la carga y sin la acción del agua solo es el tabut es decir no va a influir el nivel freático no va a influir la carga y tampoco va a influir la carga sísmica solo va a ser así seco tal cual solo los materiales el tabut y los materiales nada más por eso tiene que tener cuatro archivos alguna consulta más que tuvieran ya se indicó algunas herramientas más que pueden utilizar que les puede servir ahí ya sería su criterio y el análisis también es a su criterio si los cálculos tienen que ser sí o sí a mano o podemos usar MatCat para ser lo mismo para misis que sea a mano también les va a ayudar a practicar para el examen sea a mano si no lo deben de practicar ahora también si prefieren podrían presentar como si fuese un informe un informe completo en el cual extendía todos los cálculos de todos los cálculos o sea todas las observaciones de análisis como ustedes vean más conveniente alguna pregunta más les voy a dejar un formulario por favor todos tienen cinco minutos para llenar está en el chat gracias Gracias.